hola qué tal queridos autoscados y bienvenidos una vez más audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompaña dj luis y pues bueno como es costumbre el señor hay cien se nos adelantó aloha guay no aloha luis aloha luis sí se nos fue a san luis potosí porque según tenía una bueno fue nos va a traer enchiladas eso fue lo que nos dijo eso fue lo que ocurrió o bueno corrido ese rumor no hoy en la mañana es que como ya luis es muy popular ya tiene bastante ya 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 lo bueno es que no lo desean más y bueno yo no acostumbro mandar saludos realmente porque pues es algo muy rutinario y algo muy cagado pero le voy a mandar saludos a un compilla que me agregó a facebook recientemente con el cual estoy estudiando y pues dije por qué no vamos a mandarle saludos a jesús manuel porque aparte todo se llama igual que mi abuelo jesús manuel exactamente no sabía que se llamaba y este quiero contestar algo que me llegó por facebook inocentemente y estúpidamente el hecho de que yo vuelva a agregar a gente que no había tenido en facebook no quiere decir que sea por buena onda sólo es cortesía una dos en este momento a mí me conviene tener gente pendejo donde están este y tres esperemos que no se confunda la persona no con el hecho de que ya he aceptado la solicitud de amistad pasando otros temas esto es atascatesta y estamos en su gustadísima sección de cine y arte que es más cine que arte siempre ha sido así bueno pues si su gustadísima sección de cine y arte chaquetas que no trae el día de hoy aparte de que el señor ahí si no está aquí digo porque eso ya los al gusto les traemos el producto de novedad de calidad de calidad pues fuimos a ver anabel 2 anabel una pregunta que significa chuflas no sé es que se se borra la i como que se corrige aunque bueno sí porque el señor me puso me chuflas si fuimos a ver anabel cuando fue usted señor tiene como 10 días más o menos que fuimos a ver anabel y la verdad es buena es muy buena película de terror uno piensa que va a ser lo mismo pero realmente está de la creación tiene digamos una temática no en cuanto a en cuanto al fantasma y todos sino en cuanto a la historia no sigue siendo un demonio pero es en cuanto a la historia no hay un como tal un padre que haga un exorcismo como en todas las películas de terror que han salido sino que esta vez pues lo vencen lo vencen cagado pero bueno tiene fundamentos no como van a hacer eso no sabe tomar refresco usted señor se me cayó es buena película la verdad me tuvo en el asiento cagando me ha ido toda la película a la hora y media dos que duró si es cierto señorita el público lo comprueba el señor se estaba cagando de miedo y este entonces pues estuvo muy bien estuvo muy bien la película a anabel 2 le doy 5 estrellas o anabel 3 no no se cual anabel vamos este a la 2 eh excelente excelente la otra recomendación es una que acabo de ver hoy y se llama como se llama no te metas con Sohan no 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 era este Jackie Jail como se llama bueno es que no me acuerdo del titulo de la película bueno el chiste es que es los actores son Ryan Reynolds y Samuel L Jackson y hacen eh una película como de agentes o es un asesino a sueldo uno y el otro es como un agente especial de la CIA que trabaja como protector de criminales por así decirlo ok o cualquiera que pague por sus servicios de protección entonces se ven inviscuidos en una serie de eventos eventuales eventuales en los que están juzgando están juzgando a un dictador eventualmente eh si eh un dictador en en Holanda en la Haya y este dictador pende de un hilo porque el testimonio que sirve para encarcelarlo es el del asesino a sueldo en este caso Samuel L Jackson ok entonces se supone que estos dos eran como rivales porque uno protege a los asesinos y el otro los mata eh su filosofía de este asesino a sueldo es solo mató a los que son cabrones culeros entonces ambos son super eh como se dicen super pues si super poderosos en la hora de los madrazos y resulta que a este después de que pierde el empleo el 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 que protege a los asesinos y cualquiera es un mercenario por así decirlo ajá eh por medio de su ex chica le toca eh cuidar y llevar a este una ex chica una ex chica ajá como la que nos mandó un mensaje la de que la que me mandó un mensaje no ves que la mandó directamente a la página vinculada a todo este desmadre ah entonces pues lo mando ahí no yo pensé que era su personal no el facebook personal nos lo doy jajaja ya sabe que lo personal no hay que darlo usted se lo dio al proctólogo pero bueno ese es otro tema y entonces este bueno pues empieza una cacería porque el ex dictador tiene gente que puede eliminarlo y hay brujas? no entonces no es cacería si es una cacería pero sin brujas no hay cacería si hay cacería si es de un asesino a sueldo entonces bueno pasan por un chingo de ¿cuánto cobra? no se no se no vio la película o no la vio si pero nunca mencionan el sueldo del asesino a sueldo irónico entonces este bueno pues a fin y a cabo es una película de acción es comedia la verdad no es así como muy me voy a meter en personaje no 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 yo difiero mucho de lo que usted dice señor jajaja ya ya recordando a la buena hice en San Luis en una boda ajá ok eehm ¿qué más trae señor? ¿cómo es el rollo? ¿cuántas estrellas le da? pues le doy unas cuatro estrellas la verdad me gustó mucho no así demasiado pero sí me gustó bastante es bueno es bueno para reírse un rato así ok yo le traigo una recomendación algo muy raro en esta sección ¿no? y a vista de que pues el público no quiere intervenir ehm resulta que el día de ayer para nosotros el día primero para ustedes ¿no? ehm se estrenó una un film llamado Atomic no se si llego a verlo o llego a escuchar de él Atomic ¿no? por eso Atomic si lo vi ahorita en cartelera pero ajá bueno ehm esta historia narra el punto de vista de una agente en la época de la guerra fría ¿no? ehm es prometedora ehm se ve que es buena por lo que yo pude ver porque realmente yo sé de la creación de esta película desde hace como siete meses más o menos pero por discreción y por contrato pues no no podía hablar de ella ¿no? ehm es una película que prometen bastante ehm de hecho tenía dos nombres alternos ehm pero pues al parecer la mayoría si decidió bien y le puso Atomic porque va muy bien con con el contexto ¿no? y aparte de todo ehm es interesante el ver el punto de vista de una mujer agente ¿no? sobre todo en esas épocas ¿no? se ve fíjese que se ve diferente en el cartel osea no no parecía que tratara la guerra fría se ve que como que trata de algo actual no 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 es más más antañito más antañito y esta esta buena eh esta muy buena a mi punto de vista por lo menos lo lo que tuve oportunidad de ver las escenas que vi que tiene bastante intención es buena película sabra que verla si exactamente atómica ya sabe que las puede ver en el cine puede esperarse a que las lance en pirata en pirata en plataforma pirata en plataforma pirata o puede esperar a que salga en video on demand si es que usted gusta de pagar ¿no? no pues no jajaja bueno si usted usted espectador gusta de pagar jajaja no hagan caso a todas las cosas que dicen aquí ¿no? jajaja este ¿que más nos trae señor? pues nada más recordarles que en diciembre es eh en el teatro en el teatro en el museo Franz Mayer lo de Tim Burton va a empezar la exposición de Tim Burton los boletos van a estar escasos pero lo bueno es que creo que va a durar un tiempito entonces consiga sus boletos este sea atento a las preventas porque la verdad esa exposición va a valer mucho la pena si debe ser pero es Tim Burton ¿no? traen escenografía que utilizaron en las películas se dice que van a traer al muerto que hizo a Bill ¿al muerto que hizo a Bill? ajá aquí si se dice que no era un actor realmente que era un muerto jajaja no, dudo mucho que venga Michael Keaton pero a lo mejor está su atuendo pero vale la pena si les gusta a ustedes el cadáver de la novia Nightmare Before Christmas Jack Jack bueno ese es de Nightmare Before Christmas ¿cómo se llama? Frankie Winnie hay una película de Tim Burton que no es tan o sea no es tan buena o sea bueno no sé es una sátira a películas de ovnis y se llama marcianos al ataque si fue buena en su momento de hecho fue muy esperada y muy vista actualmente la pasan mucho en el cine creo que también vienen a toendos de Alicia en el país de las maravillas buenísima pues va a estar bueno va a estar genial ¿no? la exposición una de las cosas que me ha gustado de Tim Burton es que se ha aferrado mucho a a su estilo ¿no? a su estilo y atraer mucho al señor que hace a Jack Sparrow ah sí pues son de sus actores favoritos exactamente porque tiene ese toque de locura que se identifica con Tim Burton ¿no? y con los personajes que Tim Burton crea ¿no? pero bueno por el momento ha sido todo por lo menos por esta semana estamos empezando el mes patrio esperemos pasarla bien ¿no? yo soy DJ Pingüino Mix día Luis no, no estáis ¿eh? y recuerden que esto no fue un encuentro más con una ex hasta la próxima